Hace unos días hice un hot pot en casa con mi familia y la verdad es que salió muy bien. Te voy a enseñar cómo preparamos todo y lo más importante, te voy a enseñar también lo que comimos. Preparar los platitos de hot pot es bastante simple porque no se tiene que hacer mucha cosa. Más que nada porque luego se van a cocinar en el caldo. Aún así nos repartimos el trabajo. Yo me encargué de las verduras, mi madre se encargó de perar las gambas, mi padre de cortar un poco de pescado y luego montamos entre todos estas brochetas. Hicimos un par de salsas, una no picante y una de cacahuete con un toque picantito. Aquí están todos los platos, te los voy a presentar. Hay un montón de verduras, fideos instantáneos. Esto de aquí creo que se llaman pastelitos de pescado y aquí tenemos tofu en todas sus formas. Por ejemplo, mira este que raro. Por aquí rollitos de carne de ternera y solo nos faltaría el caldo. Mi padre hizo el caldo en la arrocera primero y luego le añadió ajos tiernos y ese sobre de caldo de hot pot que era de tomate. Un poquito más de agua y ya teníamos el caldo listo.